Se establece en Nayarit la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que defiende, promueve y protege los derechos del pagador de impuestos, organismo público que ayuda a cualquier contribuyente de manera gratuita que se sienta afectado por algún auto de autoridad fiscal, como la negativa de devolución de impuestos, algún cobro o adeudo fiscal, multa, embargo o requerimiento en materia de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, entre otros, dio a conocer el titular de esta Procuraduría en Nayarit, Sergio Cázares Santiago. Esta delegación, la número 30 a nivel nacional, que la aperturamos el día 26 de noviembre, solamente nos queda un estado, que es el estado de Tlaxcala, para poder tener las delegaciones en toda la República Mexicana. Es para mí un honor hacer la presentación, ahora sí ya se tiene a un defensor del contribuyente, a un defensor del pagador de impuestos, del cual vamos a estar dando asesorías, orientaciones, reclamaciones, quejas, así como representaciones legales ante todas las autoridades fiscales de los impuestos federales. Esto es, vamos a estar trabajando con las autoridades fiscales que en el estado de Nayarit son el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, Conagua y con gobierno del estado, la Secretaría de Administración y Finanzas, por medio de auditoría. A días de haber arrancado operaciones en la entidad, la PRODECON arroja ya resultados positivos, según la explicación emitida por Cázares Santiago en conferencia de prensa la mañana de este jueves. Lo que se nos ha presentado del día 26 de noviembre para acá, llevamos 39 casos y la mayoría han sido asesorías. Ahorita está un programa por parte del SAT, de la verificación de las declaraciones de los asalariados. ¿Qué es esto? Aquellos trabajadores que tienen dos patrones o más, que estaban desinformados, que no sabían la obligación de presentar su declaración. Ahorita hay un programa de 2011 y 2012, que es precisamente lo que el SAT está requiriendo y es en lo que hemos estado apoyando. Otra parte importante son las cartas de invitación sobre los impuestos sobre la renta, que son sobre los depósitos en efectivo, están requiriendo lo que es 2012 y 2013. Y otra parte muy importante que llevamos es la representación legal, dar la asesoría ante las autoridades fiscales y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y uno que a partir del primero de enero se inició en la Procuraduría, que son los acuerdos conclusivos. Que el acuerdo conclusivo es poder ayudar al contribuyente en el proceso de una auditoría por cualquier autoridad fiscal.